Amigos de Mike Iacoyo, estamos en el Mercado Central, paralelo a lo que es el centro mismo del Mercado Central de Iacoyo. Vemos a gran cantidad de gente pudiendo servirse un tradicional chillaroncito de pollo, que es muy económico, muy del pueblo, que está acompañado de mote, pollo frito y yajuita. Y es lo más tradicional que tenemos en la ciudad de Iacoyo, en cuanto a economía sobre todo se refiere, porque vemos que hay una cola, lo más importante de gente que está esperando para que les sirvan su platito, porque es económico y delicioso. Cinco bolivianitos en un día lunes especial en Iacoyo. Cinco bolivianos en dólares, es un equivalente de 80 centavos de dólares aproximadamente, ¿verdad? Así es, 80 centavos de dólar, sumamente económico. Claro que teniendo en cuenta que este es el paralelo al Mercado Central y el plato es realmente económico, accesible al bolsillo de la gente que necesita, que seguramente debe ser su único plato en todo el día. El bien es que has cobrado dos también. El bien es que has cobrado un encargo de la empresa. ¿De qué le debe? Gracias. Gracias. Gracias.